No me importa si eres el campeón de boxeo de todos los mares, vas a perder gordito No le digas así Yo no soy gordo, solo estoy llenito Nadie me dice gordito Maza humana allá voy Maza humana allá voy No, 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 no Ay no, no pueden comer como seres humanos, los dos son un fastidio